Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de productos terminados del Mercadona. Lo he querido hacer así porque sé que a muchas de vosotras os gusta más la temática, por ejemplo, Mercadona, Primar, Primor... Y digo, mira, como tengo muchos productos terminados de Mercadona, voy a hacer un vídeo especial de productos terminados de Mercadona. Así que nada, vamos a empezar, no me enrollo más y venga, al lío. Bueno, lo primero que sale es esto de aquí, que tengo que decir que, sinceramente, esto es la mascarilla de color esta del Iplus, estas mascarillas de color, yo cogí la chocolate, porque bueno, ahora tengo el pelo castaño oscuro, y digo, voy a ponerme esto. Yo no pensaba ni que me iba a aclarar ni nada, por supuesto que no, pero digo, bueno, digo, al menos, digo, pues, alguna carica que tengo yo por aquí, y, pues oye, a lo mejor me cogerá un poco de tono. Esto, nada, esto no coge ningún tono de nada, ni emborracharlas un poco, nada. Es que para eso me pongo una mascarilla normal y corriente que hidrate, y me va mucho mejor, porque esto de hidratación, bueno, ahí está, de tono de color, no da ningún tono, y aparte te deja el baño esto, que da pena, porque esto, me dejó el plato de ducha, que lo tenía que haber visto, todo oscuro, oscuro, oscuro. No vuelvo a repetir con ella, cuesta un euro con 99, o un euro, no, un euro con 65, y no, no volveré a repetir con esto, porque esto es un engorro, pues para eso me pongo el tinte y ya está. Que no, que no, que no lo voy a repetir con esas mascarillas. Lo siguiente que muestro por aquí es esto, esto, que es el fruta tropical, es el micado, huele muy bien cuando lo pones, es cierto, huele muy bien y muy fuerte, tengo que decir, bastante intenso el olor, pero, a la que pasa un poquito que te acostumbras, ya no huele, ya no huele, ya no huele. Prefiero el de frutos rojos, ese huele una barbaridad, o sea, huele muchísimo el de frutos rojos, y perdura y perdura y perdura, pero este, a la de nada, bueno, al poco tiempo ya se va el olor. Huele muy bien, eso sí, huele muy bien, pero, esto, al poco tiempo ya, pues deja de, dejas de percibirlo. Así que, bueno, seguiré con el de frutos rojos, quiero comprar el de jazmín, a ver qué tal, porque hablan muy bien de él. Aquí saco dos, dos ambientadores, que son los de mis favoritos, del Mercadona, 95 céntimos, nenas, baratos, buenos, no te va a echar el suelo, y genial. Estos dos en completo son los mismos, es el delicado, huele como a, como a algodón, limpito, huele muy bien, cuesta, ya os digo, 95 céntimos, y este mismo viernes, pienso reponer con ellos, porque me he quedado sin ambientador, me he quedado sin ambientador, así que, tengo que reponer, y caerá este, y caerá alguno más, seguro. Bueno, me compré el difusor este, multifragancias, y bueno, lo tengo puesto en el baño, y tengo que decir que, sí que es verdad que huele, pero es un poco un gorro, yo lo pongo y se me cae, en todo el rato, no sé, es una cosa muy rara, a veces me huele, como me huele, me viene el olor mucho, a veces no huele a nada, no sé, no sé, no repetiré con este, con este no repetiré, tengo puesto, a ver si lo encuentro, sí, aquí está, ya lo enseño, ya que estoy, tengo puesto el Dolce 6 fragancias, compré este y otro más, que ahora, hay que estar por aquí, ya lo enseñaré ahora, huele muy bien, pero es que tú lo pones, y cada porto se está saliendo, no sé, o yo lo pongo mal, o no sé, total, esto cuesta 2,50, y esto, 1,50, súper barato, sí que es verdad que están muy bien las fragancias, estos son los olores dulces, pero no volveré a repetir con esto, porque no, no, te chai, las velitas de te chai, las he terminado hace poquito, son de mis favoritas, las te chai, vienen 18 velas perfumadas, 2,20, y para esta época de invierno, esto huele, a te chai, a canelita, a invierno, a estufa, a estar con la mantita en casa, vamos, esto es buenísimo, y las que me seguís de hace tiempo, sabéis que yo esto lo saco cada 2x3, así que bueno, las recomiendo mucho, muchísimo, otra cosa que sale por aquí, es el potenciador de vitamina C, esto, lo terminé chicas, lo terminé, está vacío, las botellitas ya están en la basura, lo terminé, y como si me echara agua, no me ha hecho absolutamente nada, escucho, también las críticas de esto, y lo compré con tanta ilusión, que cuando yo me pongo esto, pensé, bueno, vamos a la segunda, vamos a la tercera, y cuando acabe el blister entero, pensé, esto no ha hecho nada, nada, así que bueno, ahora estoy con otras rutinas, que me están yendo de lujo, con las rutinas coreanas, que me hago yo, y oye, nada que ver con esto, esto, esto no, esto no, esto no lo recomiendo yo, son 6 euros, tirados a la basura, también tengo que decir, la botellita azul de Sisvela, que también es un potenciador, que se lo regalé, creo que llevaba colágeno, puede ser, que era una botellita azul con gotero también, también lo mismo, pues te echaras agua, pues lo mismo, no vale para nada, lo regalé, y me lo quité de encima, porque digo, para echarme esto, y echarme agua del grifo, es lo mismo, digo, pues nada, vale, si puedo os dejaré una fotito por aquí, para que sepáis de cual hablo, pero vamos, que no vale para nada, bueno, crema depilatoria, esto, bueno, antes venía suelta, lo que es la botellita, y ahora pues viene con esta cajita, y viene con un guante, viene con un guante, que no está aquí, lo tengo allí en la ducha, y oye, va muy bien, esta crema me gusta mucho, te la dejas un ratito, te pasas el guante, bajo la ducha, oye, estupendo, y muy barato, que creo que estos son 3 euros, si no recuerdo mal, y muy bien, muy bien, la verdad que, pues oye, me ha gustado mucho, y que venga con el guante ese, te facilita muchísimo, porque a mí, esa que viene con la bet, la paletita esa, qué horror, y esto, con el guante, tú te haces raca, 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 y lo tienes en un minuto, lo tienes todo afuera, así que nada, genial, súper recomendado, y muy bien, muy bien, por aquí una botellita de gel hidroalcohólico, no hace falta que os hable más, gel hidroalcohólico, sin más, 95 céntimos, para desinfectaros las manitas, que hay mucho virus, y muchas cosas, y ya está, me gusta mucho, no te deja pieganos a las manos, está muy bien, bueno, lo siguiente que sale, es el desodorante de Monoi, no me ha gustado nada, huele muy bien, sí que es verdad que huele muy bien, pero no me ha gustado, no protegía nada, no te notabas protegida, para nada en absoluto, esto era más bien, para ponértelo de body spray, más bien poner body spray, pero bueno, la gente lo usaba como desodorante, y bueno, al final lo terminé, y ya está, pero, esto yo, aunque lo pongan otra vez, yo no vuelvo a picar con ello, son las tiras estas limpiaporos, me las compré, las veo carísimas, 4 euros 50, 6 tiras limpiaporos, las veo súper, súper, súper caras, porque sabiendo que en primor, estas son las de, esas de, aquellas de árbol de té, que cuestan un euro, pero bueno, las pillé, no sabía, estaba en el Mercadona, las necesitaba, y las pillé, nada, van bien, lo que pasa que son carísimas, 4,50, donde vas, que no, a la próxima, me lo compro las de primor, y a correr, todo desodorante, que sale, todo desodorante, no, otro ambientador, que sale por aquí, es el de ropa limpia, bueno, nada, no sale nada, otro favorito, que voy a reponer también, mañana cuando vaya al Mercadona, huele a limpito, a ropa limpia, suavizante, limpieza, buenísimo, ya os digo, estos ambientadores, me gustan mucho, y repetiré, 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 siempre, porque me gustan muchísimo, deja un olor muy bueno, sí que es cierto que no te dura horas y horas, porque no, es el momento, pero bueno, están genial, me gustan, y nada, que lo recomiendo un montón, baratito y bien, bueno, mis amores, pues estos, los productos terminados del Mercadona, espero que os haya gustado, voy a seguir grabando los productos terminados ya, de perfumes, lo tengo hecho en tres partes, para tres temáticas diferentes, y ahora voy a grabaros el terminados de perfumes que tengo, no os podéis imaginar, la cantidad de perfumes que tengo acabados, no, 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 si lo vierais, no os podéis imaginar, bueno, en fin, voy a empezar ya a ponerme a ello, porque si no, me tiro toda la tarde aquí, así que nada, amores, os mando un beso enorme, 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 y nos vemos en el siguiente vídeo, muah,